la escena de tu alfadrillé esto es lo que te guste ahora a ver, ya tomé la cola la maturé perfecto esta un bocado de ya está, ya está por fin imprimatxera gollaz copiaba carra este bat duteraren txako este bat niretza pdf no imprimatxera ya está, por fin el mango dizkiot guztia kabini que este bat no no nu Gastezulo, Gastezulo era tú, pilla, coita, va, trobe, busco la línea, sí,